Javier, ¿cómo está el tema COVID en el distrito de Riodavia y cómo estamos con las medidas? En estos momentos está comenzando a hablar el gobernador, habla el jefe de gabinete, y va a hablar Daniel Goyán, también el ministro de Salud, anunciando seguramente el tema del esquema de fase. ¿Cómo venimos aquí? Bueno, nosotros tenemos una marcada tendencia a la baja, y creo que es un momento donde está en cuestión el esquema de fase, que ya lo hemos planteado al mismo gobernador, con la representación de los intendentes del interior, en plantearle un esquema distinto de medición. El esquema de fase quedó obsoleto con respecto al tránsito de la pandemia en estos tiempos. Para poner ejemplos bien claros, el esquema de fase no contempla la incidencia de vacunación, que debería incorporarse. Contempla y se basa principalmente en la cantidad de casos, que eso no es lo relevante hoy, a eso ha cambiado, donde hoy lo relevante es la hospitalización, digamos, la protección del sistema sanitario, y también ponderar el esquema de testeos. O sea, no contempla el testeo de asintomáticos, una cuestión en la cual nosotros hemos avanzado mucho, donde genera mucho mayor negatividad de casos, y que el esquema de fases, por ser obsoleto, hoy premia a quien menos sale a buscar el virus, porque el índice de positividad marcado en los hisopados que se generan en los centros de atención, de salud, implica que tenga una positividad alta, porque tienen síntomas, pero la vacuna ha generado que en pacientes leves no haya síntomas. Y te lo digo con datos locales, en lo que tiene que ver con, particularmente, nuestro centro de testeos asintomáticos, que ya recorrió todo el distrito, lo que nosotros observamos es que en tres días se descubrieron diez casos asintomáticos. De esos diez casos, con el potencial R4, se evitaron cuarenta casos. La columna vertebral de la pandemia hoy, y con la herramienta disponible, es la atención de la enfermedad, por eso es importante ver la hospitalización. Con el avance de la vacuna, y lo que está pasando en países centrales y demás, es que a mayor vacunación, menor índice de hospitalización de casos. Por más que haya más casos, el índice de hospitalización es bajo. Esto todavía lo está viviendo Inglaterra, donde tiene una gran exposición de casos, con una alta vacunación, y registra en los hospitales menos muertes y menos pacientes hospitalizados, aún con mayor cantidad de casos activos. De acuerdo a cómo están funcionando las vacunas, es el escenario futuro. El escenario futuro es que las vacunas no evitan los contagios, pero sí evitan los efectos o la virulencia de la enfermedad, en bajar los niveles de la enfermedad con respecto a cada paciente. El escenario futuro, como pasó con la gripe A, donde seguimos conviviendo con la gripe A, donde nos vacunamos todos los años contra influenza, con la vacuna antigripal, los casos continúan, pero lo que hay es muy bajo índice de hospitalización, porque la vacuna genera sus efectos. Entonces, ya el número de casos activos es una variable en el esquema de fases que se utiliza para determinar fases, que es errático, porque quien más testea va a tener más casos, pero quien más testea evita más hospitalización y más contagios, y sobre todo, cuando uno observa en ciudades del conurbano, tienen bajos casos, que es donde se basa el sistema de fases, pero donde mira la ocupación de camas, tiene un 100% de terapias ocupadas, o de hospitalización de camas y demás, también alto. Entonces, la mirada hoy tiene que estar en el sistema sanitario, en seguir testeando, que mucho se ha abandonado en las grandes ciudades, el testeo de asintomáticos, y sobre todo, empezar a observar el índice de vacunación, donde claramente en los distritos del interior, el índice de vacunación por la cantidad de habitantes es mucho mayor que en el conurbano. Me da la impresión de que los que abandonan el tema del testeo tiene que ver con lo económico. Tiene que ver con lo económico y que el esquema de fases premia ese tipo de circunstancias. Testeo menos, el que no busca no encuentra, y después en el esquema de fases resulta que se ve beneficiado porque los casos son menores. Eso es un esquema tramposo que no tiene que ver con lo sanitario, y bueno, también basado en esto, digo, en cuestiones que creemos hoy ya más en manos de la política que en manos de los expertos, porque cuando uno escucha a los expertos y demás, observa eso, sobre todo con respecto a datos que ya hoy ya son observables por el vecino común. Hace 20 días que en la ciudad del conurbano se volvió a la presencialidad de las escuelas, 20 días que generalmente una medida de esas hubiera generado algún efecto dentro de los 10 días, y no se ha registrado aumento de casos. O sea, hay cosas simplemente observables más allá de que nosotros veníamos sosteniéndolo con respecto a la trazabilidad y los datos que teníamos donde claramente en Rivadavia no observamos ninguna contaminación de burbujas en las escuelas. Pero los gremios dicen lo contrario, Javier. Los gremios siguen insistiendo que no están dadas las condiciones para volver a la presencialidad. Digo, ahora la última noticia regional fue Udogba Trenkelauken que pidió la suspensión del reinicio de las clases presenciales en las escuelas rurales. Claro, a eso me refería con estar en manos de la política a decisiones y ya va a haber abandonado el esquema de la ciencia y de los datos. Claramente se nota eso, ¿no? De hecho la provincia misma a través de la Secretaría de Deportes plantea la continuidad de los Juegos Bonarenses y ahí es donde uno también cuando queda en manos de la política lo que debe estar en manos de la ciencia no digo que la política no sea la herramienta para resolver las cuestiones que la ciencia no puede resolver pero en estos casos donde hay datos y demás y empiezan las contradicciones es donde el vecino común empieza a observar los absurdos como puede ser que se siga adelante con los Juegos Bonarenses impulsados por la provincia que contempla la misma población que debería estar en las escuelas entonces esos contrasentidos son los que generan malestar en los vecinos digamos o en los padres o digamos porque son grandes contradicciones que no tienen ningún basamiento científico ni en datos porque por un lado se puede seguir potenciando una cuestión sobre la misma población que estando en las escuelas el riesgo es exactamente el mismo y te diría menor porque creo que en las escuelas sobre todo lo que hemos observado en Rivadavia se cumplen los protocolos y demás porque los resultados están a la vista no hemos tenido contagios claramente hoy las consecuencias digamos sobre la educación que obviamente se podrá trabajar desde el sistema educativo para recuperar contenidos y demás pero desde lo emocional y demás ya son muy dificultosas de sostener los mismos especialistas lo están planteando especialistas que bueno escuchando a la doctora ya la que ha sido asesora del equipo del gobernador y de la nación eminencia digamos particularmente de la infectología infantil plantean hoy el gran problema emocional yo creo que hay que cambiar el paradigma y ser claros me parece que en el tránsito en el que hoy estamos el avance de la vacunación los datos que disponemos se impone que la normalidad sea escuelas abiertas excepcionalmente ante algún brote y demás se suspenda la presencialidad y no en la normalidad en la que estamos inmersos donde la normalidad son escuelas cerradas y excepcionalmente alguna abierta me parece que ese es el el contrasentido que observa el vecino que genera malestar y que claramente es insostenible de los datos que hoy tenemos sin caer en digamos como a veces muchas veces cae en la política en volcarse o tirarse con con las cifras negativas como son pacientes enfermos y sobre todo aquellos que que obviamente nos duelen a todos que son los fallecimientos bueno te tiro la primicia fue dada la nueva fase de las nuevas medidas en las fases de los municipios en estos momentos mientras nosotros estamos hablando perfecto 6 municipios en fase 4 96 municipios quedan en fase 4 92 municipios en fase 3 37 municipios en fase 2 bueno esperemos que estemos en los de fase 3 bueno ahora vamos a revisar pero lamento decirte Javier que quedamos en fase 2 entre los 37 municipios en fase 2 está el municipio de Rivadavia está Trinqueerauken también claramente bueno eso digo del esquema de fases la verdad que cuando uno mira la ocupación de camas del distrito y demás puedo observar que es atemporal lo que plantea la provincia pero bueno nosotros venimos avanzando en un esquema y ha sido aprobado por unanimidad en el Consejo Liberante avanzar actividades que tienen que ver con fase 3 lamentablemente lo que tiene que ver con educación por ser competencia expresa de la provincia no es algo que podamos decidir a nivel local pero nosotros hemos determinado la vuelta de la actividad deportiva y demás porque claramente contamos con datos que sostienen esa decisión ha sido entendido también bueno por el Consejo Liberante donde también obviamente nosotros tenemos nuestros propios datos y los ponemos a disposición y bueno muestra de alguna forma lo que veníamos hablando creo que es errático atemporal digamos en un esquema donde no se reconoce que que hay errores o por lo menos no digo que haya un error digamos bueno hoy ya puede ser un error cuando uno persiste aún cuando uno le ha mostrado distintas formas de ver la situación actual yo no puedo concebir que que lo que antes era la gran necesidad de mantener las escuelas cerradas como era la vacunación del personal docente que me parece muy bien hoy con un índice altísimo casi más del 90% de los docentes vacunados y auxiliares de nuestro distrito se siga sosteniendo una visión sesgada creo que hoy ya no tiene algunos activos de autoritarismo digamos claramente en datos en la falta de consulta y la posibilidad de dialogar con los intendentes no no se da inclusive cuando uno ve algunos municipios que caprichosamente pasan de fases voy a voy a observar quienes pasaron a fase 3 pero claramente en muchos casos son caprichosos bueno lamentable pero es así y parece ser que a la reunión que mantuvieron con Kicillof no le dieron mucha bolilla desde gobernación a lo que planteó Miguel Fernández y el grupo de intendentes radicales que se reunieron con el gobernador digo ¿no? claro porque en realidad el esquema de incidencia está hecho sobre 100.000 habitantes ¿no? nosotros en nuestro distrito somos 20.000 claramente no le da el número para hacer digamos esas determinaciones entonces requiere de un análisis más cualitativo que cuantitativo para ser claros digamos cuando se cuando le planteé la posibilidad de la vuelta de las escuelas de las escuelas rurales en alguna localidad se dio el esquema de índices que fue atemporal porque en algunas cuando se determinó la presencialidad ya tenía algunos casos y que cuando uno lo mira por el esquema de fases tres casos en la localidad de Rubén hace que el esquema de incidencia se dispare pero tres casos en Rubén son identificables están aislados no son 30 casos en el conurbano que no se puede identificar no se sabe si cumplen los aislamientos no hay un seguimiento del sistema de salud todas cuestiones que nosotros los intendentes del interior estamos planteando no le sacamos todo lo contrario no le sacamos el cuerpo a tener que tomar decisiones de abrir o de cerrar todo lo contrario lo hemos hecho siempre y lo queremos hacer en concordancia con la provincia pero necesitamos que nos den la autonomía para poder decidirlo de acuerdo a nuestra idiosicracia y bueno es lo que se nos está negando digamos porque claramente cuando uno avanza en el tratamiento de la enfermedad parece que en el esquema de fases nos juegan contra si yo salgo a testear para poder aislar y contener haciendo un esfuerzo enorme de recursos y demás para poder descubrir aquellos asintomáticos evitar nuevos contagios en el esquema de fases pareciera que se castiga eso porque es mejor no testear manejarse con los datos de la gente que llega al hospital eso requiere que eso hace que sean menos datos menos casos positivos y eso es premiado con un esquema sanitario que todos los especialistas están diciendo que es más complejo es más complejo solamente hacer PCR aquellos que ingresan al hospital porque ya el PCR es necesario para pedir plasma seroquina o lo que fuere o para el tratamiento de la enfermedad que ese es el caso de positividad que se está marcando que salir a la comunidad a buscar a los casos positivos nosotros no queremos dejar la gestión de la sanitaria no la vamos a abandonar porque está en juego la vida y la salud de los vecinos no vamos a abandonar eso por un esquema de fases entonces avanzaremos en un esquema que nos permita que nos permita a todos seguir trabajando y demás de acuerdo a nuestra situación sanitaria y la que podemos tener en datos locales fidedignos por eso testeamos más por eso tenemos nuestro propio trazado y demás bueno mirando el mapa de la provincia de Buenos Aires que hablábamos de las fases digo es incomprensible que implique más riesgo para un chico ir a una escuela en América en Trinquelauque en González Moreno en San Sinena que ir a una escuela en Verazategui en Quilmes en Lomas de Zamora en gran parte del conurbano digo no tiene sentido y esas son las incongruencias que generan malestar generan malestar y a mí me realmente me 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 preocupa a veces llego hasta el enojo de que eso afecte a nuestra comunidad no porque esas malas decisiones que pierden sentido común son las que observa al vecino le generan malestar y se generan malestar como en la educación donde los docentes están haciendo un gran esfuerzo no son agentes de cambio de eso obviamente que a cada docente le gustaría volver a la presencialidad y trabajar porque ellos mismos observan las dificultades y sobre todo la organización de su vida familiar no donde la virtualidad no tiene un timbre de salida y la consulta es permanente y a un año y medio de la virtualidad ya es muy difícil trabajar algunos contenidos entonces me parece que generan un malestar esas decisiones que al no tener una mirada local bueno y claramente lo que mencionaba hace 20 días comenzaron la presencialidad en la ciudad del conurbano con lo que implica la presencialidad en el conurbano transporte escolar movimiento urbano mucho mayor mayor movilidad mayor movilidad mayor circulación del virus hace 20 días la regla epidemiológica dicen que a los 10 días se observa el resultado de alguna medida social 20 días y la tendencia supuestamente por la misma estadística de la provincia es a la baja quinta semana consecutiva entonces son las escuelas del problema si en los lugares de más concentración más movilidad más dificultad para cumplimiento de protocolos por la masividad cantidad de chicos y demás no generó ningún efecto ¿por qué mantenerlo en los lugares donde hay menos movilidad donde no se registran contagios en los 5 meses que tuvimos de presencialidad donde doy otro ejemplo más claro hace más de un mes mes y medio que nosotros seguimos con la presencialidad en los jardines maternales y no registramos contagios las medidas que adoptó la provincia de los medidores de óxido de carbono y digamos de la medición del aire en cada una de las de las aulas y demás nosotros lo adoptamos en los jardines hace más de 4 meses no registramos contagios en los jardines maternales y y es observable estamos volviendo con los talleres de cultura no registramos ahí bueno la última escucha escucha esto me dice alguien que tiene que ver con la policía que desde el gobierno bonaerense están pidiendo agentes para la costa atlántica argentina para las vacaciones de invierno con lo cual es que piden agente porque esperan que el aluvión de turistas sea grande exacto pierde el sentido común todo pierde porque vuelvo a decir no está en mano de la ciencia hoy el manejo de la pandemia no está en mano de la ciencia y no lo tengo y no lo digo yo que no soy especialista en epidemiología hablo con epidemiólogos hablo con infectólogos hablo con médicos creo que no hay un solo médico en el sitio de Rivadavia que diga que el riesgo está en la escuela no lo he escuchado no lo he visto no lo y he hablado con varios digamos la verdad que no hay un y además lo observo en los datos que tenemos pierde sentido porque empieza a chocar las otras bueno las otras medidas lo económico lo social empieza a chocar todo no 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 digamos es lo que decía pierden sentido común muchas cuestiones es en el tránsito yo entiendo que es un aprendizaje siempre hemos sido muy respetuosos las medidas de los gobiernos centrales en cuanto a la pandemia y por eso todas las cuestiones las planteamos dentro de de la normativa y demás y y siempre antes de tomar una decisión hemos consultado y hemos planteado los datos y demás de hecho digamos en las últimas semanas he mandado a la jefatura de gabinete nuestros datos de la tendencia a la baja y demás nada se toma en el esquema de fase nosotros medimos donde se contagian no se toma que todos los testeos que estamos realizando en la comunidad recién la semana pasada por periodo nos bajaron unas planillas para poder cargarlo en el sistema pero en realidad tengo duda de que se tome en el sistema de fase porque si este es el resultado con toda la la alta índice de negatividad de de testeo que tenemos no debería haberse dado esto de fase 2 eh nuestro personal de salud está agotado pero también es cierto que observa una descompresión de lo que tenía que ver con los picos y créame que es lo primero eh me marca la alerta decirnos bueno estamos eh en un escenario complejo si tenemos si seguimos teniendo casos hoy tenemos una ocupación de 12 camas sobre 25 eh la verdad que que es difícil interpretar algunas cuestiones y sobre todo vuelvo a decir lo que más me preocupa es que genera malestar en nuestra comunidad entre vecinos amigos que que bueno que tenemos diferentes roles ¿no? y yo no creo que que haya que generar disputas entre un padre que pide la presencialidad y un docente que está trabajando que también es padre que entiende y demás pero que no son agentes de cambio entonces a veces eso es lo que me preocupa y a veces vuelvo a decir me enoja que decisiones generales generen malestar entre vecinos amigos de nuestra comunidad que claramente no son agentes de cambio y lo único que genera son discusiones y malestares que son todos estériles ¿no? tal cual tal cual digo explotaron los mensajes de los padres cuando conté el tema que seguimos en fase 2 y que no va a haber presencialidad imposible leerlos a todos ahora pero bueno gracias a toda la gente que está del otro lado escuchando gracias a todos los que están participando Javier quiero cambiarte un poquito de tema siguiendo con el tema COVID siguiendo con el tema medidas porque hay comerciantes que preguntan por el tema del horario si se va a ampliar más el horario bueno el horario que está hoy disponible es justamente el de fase 2 vamos a trabajar luego de esta medida inconsulta de la provincia vuelvo a decir me acabo de enterar antes al principio de la pandemia había una consulta a los intendentes sobre la situación cómo veíamos la situación y en base a eso se resolvía ahora te enterás así ahora me entero por por conferencia de prensa y mañana seguro por boletín oficial y demás la verdad que no no está bien no está bien digo porque claramente los intendentes no hemos puesto a disposición y no lo digo puntualmente por mí lo digo por cada intendente del interior que cuando tuvo que tomar medidas difíciles hacer controles del acceso cuando no había vacuna cuando había que controlar más de lo que podíamos controlar con nuestras estructuras hubo un esfuerzo inmenso preparar nuestros hospitales municipales un montón de esfuerzo lo que nos duele cada paciente cada fallecimiento en comunidades pequeñas tratar de contener los hogares de abuelos que eran que son el lugar más sensible un montón de cosas que los intendentes tuvimos que salir a trabajar y que lo hacemos y estamos convencidos y que siempre respetamos la mirada central de cómo manejar la pandemia que en los momentos digamos donde cambian las circunstancias y demás se nos plantee directamente la inconsulta nosotros no somos delegados del gobierno provincial y eso se lo he planteado a algún ministro yo no soy un delegado de la provincia de Buenos Aires donde tengo que recibir directamente funciones y demás de hecho la legitimación de cada intendente es superior a la de cualquier ministro de hecho a muchos intendentes seguramente lo habrán votado más que al gobernador somos los que estamos al frente del campo de batalla digamos y que tenemos la cercanía nos duelen los fallecimientos más allá de las estadísticas tenemos familiares amigos vecinos que que todo el tiempo tenemos que transitar en la dificultad la dificultad de la enfermedad la dificultad de su desarrollo económico en situaciones muy complejas de la economía donde cada restricción afecta y afectó muchísimo cada vecino todo es difícil todo eso lo hemos trabajado hemos hablado con los distintos sectores hemos entendido y hemos respetado pero también queremos y no estoy pidiendo una autonomía absoluta ni nada por el estilo estoy pidiendo y lo que hemos pedido y se lo hemos alcanzado es se contemplen otros índices de acuerdo a lo que nosotros vemos y les llevamos seis seis al mismo gobernador seis oportunidades estadísticas que vemos más reales perdón que estamos dispuestos a asumir el riesgo no le estamos sacando del cuerpo no estamos diciendo la pandemia es problema de la provincia la educación es problema de la provincia y demás lo estamos poniendo al servicio estamos llevando adelante junto con la provincia la Secretaría de Infraestructura un montón de obras en sanitarios y demás en escuelas nos ponemos al servicio hemos trabajado para la vuelta a la presencialidad en su momento en poner a disposición todo lo que sea municipal para volver a las escuelas estamos trabajando y hemos aportado a la policía bonaerense para que pueda cumplir con los controles que se imponían de la provincia mayormente con recursos municipales entonces no es que le estamos y no es una visión política es una visión de gestión que es real y que queremos que se respete no somos agentes inconsultos donde se nos reúne virtualmente cada tanto se nos informa y demás no somos ministros no somos dependientes de la provincia de Buenos Aires somos y tenemos un rol dentro de la provincia de Buenos Aires de administración local obviamente nos gustaría que fuera más por eso nosotros trabajamos en el proceso de la autonomía pero que respetamos la normativa vigente pero creo que tiene que haber mayor respeto en el esfuerzo que cada intendente ha hecho y sobre todo no hemos sido críticos de cada medida todo lo contrario no hemos puesto a disposición para poder llevarla adelante inclusive con los vacunatorios donde los municipios particularmente en Rivadavia puso la primera infraestructura y todo el personal cargó todo el personal técnico de enfermería para que sean enfermeras y que no faltara personal para la colocación de las vacunas y particularmente ahí sí también fui el primer intendente de toda la región de la oposición en dar el ejemplo de la vacuna para romper con las dudas y los planteos que se hacían con respecto a la vacunación y demás no se me puede no se me puede digo porque muchas veces se confunde pero no se me puede hidalgar algunas versiones de la campaña en contra de la vacuna todo lo contrario he trabajado para que la gente personal en su momento para que los vecinos confíen en la vacuna sea cual fuere y lo hice en el momento de mayores dudas de mayores complejidades me parece que no hay que olvidarse de nuestro papel para que ahora se nos desconsidere más por cuestiones políticas que vuelvo a decir por los datos siempre no manejamos con datos cuando los datos eran correctos y las medidas entendibles las hemos cumplido y las hemos apoyado pero ya el absurdo y las consecuencias que estamos viviendo y las consecuencias que generan que en vecinos se estén discutiendo un esquema de educación cuando cuando no han tenido ninguna digamos peleándose entre vecinos y demás cuando en realidad no han tenido ningún empacho en tomar medidas en lugares mucho más riesgosos que arriba de Adavia la verdad que generan bastante desazón y bueno no estoy hablando de rebeldía pero sí estoy hablando de tomar todas las herramientas para tratar de suplir algunas cuestiones que están totalmente equivocadas Algunos estarán contentos porque los chicos siguen sin clases seguramente Yo no creo que pueda haber alguien contento y quien quien crea que no haya educación plena en un país que tiene un montón de cuestiones para resolver porque no estamos bien porque venimos mal y necesitamos encaminarnos en la era del conocimiento nuestro gran capital es cada una de las nuevas generaciones me parece que nadie puede estar contento y si alguien está contento es por una cuestión neta individual de una comodidad individual que cada uno se hará cargo de cómo la plantea pero no creo en términos generales no creo que hoy sea que alguien pueda estar contento